A veces, yo ni recuerdo por qué discutimos Estamos y los dos ya la vimos Y la repetimos, y la repetimos No tiene sentido ningún valor Hacernos la guerra y nunca el amor Nos hacemos daño como dos extraños Volvemos siempre al mismo dolor No quedan pocas cosas por decir El final se acerca, ¿para qué mentir? ¿Para qué fingir? ¿Quién iría a decir? Y afuera hay una luna arena Adentro una cama vacía Toda la noche peleando por tontería, por tontería Y afuera hay una luna arena Adentro una cama vacía Toda la noche peleando por tontería, por tontería Me deseas y me hieres Dime que es lo que quieres Porque yo contigo quería ser feliz Me quieres y te alejas Me amas y me dejas Baby, yo no quiero una pareja así Seguro con lo mío, no tienen enfrentado Baby, no me extrañes, escuchan los resultados Te busco una salida, pero no la hay Poco lo que había pero ya no hay Admítelo, baby, admítelo Teníamos diamantes y se nos partió Admítelo, baby, admítelo Era caramelo y se derritió Admítelo, baby, admítelo Teníamos diamantes y se nos partió Admítelo, baby, admítelo Era caramelo y se derritió Ahora hay una luna llena Adentro una cama vacía Toda la noche peleando por tontería, por tontería Ahora hay una luna llena Adentro una cama vacía Toda la noche peleando por tontería, por tontería No tiene sentido ningún valor Hacemos la guerra y nunca el amor Nos hacemos daño como dos extraños Volvemos siempre al mismo dolor No quedan pocas cosas por decir El final se acerca para que me explica Para que finir ¿Quién iría a decir? Afuera hay una luna llena Adentro una cama vacía Toda la noche peleando por tontería, por tontería Afuera hay una luna llena Afuera hay una luna llena Adentro una cama vacía Toda la noche peleando por tontería, por tontería Gracias por ver el video.